Bueno, acá seguimos. Hay una imagen... Sí. La verdad que tiene razón Matilda. No sé, pero me imagino lo que va a decir. Decilo. Vamos a ir al Baby Shower de Matilda, la hija de Luli. Bien. Un hombre que le ha hecho canciones a todo el mundo, exitoso, millones de teatros en una par, de teatros en Latinoamérica, en el mundo, y sale así. El galán de las cinco décadas. El galán de las cinco décadas. Impresionable. Arjona. Arjona con un jean así, remerita, ajustada, obviamente. OJotas. Aparte de las OJotas, ¿cómo te cae la carterita? Horrible. La carterita es el remendedor de entradas de cancha de fútbol en la puerta. Horrible. Año 73. ¿Escuchaste la negra? Ahora, vamos a aclarar esto de las OJotas para que no haya ningún tipo de confusión. Las OJotas se dejan en la arena. ¿Dónde? La OJotas, ¿dónde se usa la OJotas? En la playa. En la playa para ir a la pileta. Cuando te vas a bañar, cuando te vas a duchar. Y listo. Te vas a duchar después de la pileta. O si sos jugador de la selección de fútbol. No, no. Bilardo. Bilardo era un militante en contra de la OJotas. Porque decía que los jugadores de la OJotas se podía... Lesionar. Te rompés los meñiscos. Yo me rompí los meñiscos usando las famosas coquitas brasileras. Hacés esfuerzo con el empeine. No, no. Las bailarinas tampoco, no está bueno en la OJotas. Muy bien. ¡Suscríbete!